Podría ser un golpe decisivo contra una de las redes criminales italianas más poderosas del mundo. Una amplia investigación iniciada en 2016 culminó hoy tanto en Italia como en Alemania, los Países Bajos, Bélgica y América del Sur. La agencia judicial europea Eurojust habla de una operación sin precedentes. Hoy hemos alcanzado un resultado extraordinario. Gracias a la operación judicial conjunta realizada en varios estados miembros para combatir a la Endrangheta, la organización criminal más poderosa del mundo. El operativo europeo llega un día después de que la policía italiana detuviera al presunto nuevo capo de la mafia siciliana. También hubo decenas de detenciones en Palermo. Se estima que en Alemania actúan por lo menos 350 miembros de la Endrangheta. Uno de ellos, dueño de esta pizzería en Pulheim, cerca de Colonia, fue arrestado el miércoles y su vivienda fue registrada.